Hola, hola, ¿cómo están? Por aquí Vanessa Cárdenas, mentor al ser y guía espiritual. Estoy hablando sobre la certeza y la certeza que se basa en la confianza de uno mismo. Entonces encontré este libro que me gustó mucho para irlo leyendo y hablando sobre lo que va diciendo y nos va enseñando sobre la confianza, establecer la confianza en nosotros mismos, ¿sí? Y eso tiene que ver con la certeza, porque la certeza la no duda. Cuando tú padeces, careces de certeza, tú eres ambiguo y no crees y no eres coherente en tu forma de ser, en tu sentir, en tu pensar, en tu hacer. Eres incoherente entre esas áreas y por eso tú no manifiestas, no creas una realidad armónica con lo que tú quieres. Tu ser interno tiene que estar en armonía con lo que pides, con lo que haces externamente, ¿no? Y todo a la final es un reflejo de quienes somos. Y ese libro es muy interesante porque nos enseña y nos lleva a vernos a nosotros mismos, a confiar en nosotros mismos y nos da estrategias para hacerlo. Con el método vivo para ser libre que yo enseño, mínimo dura 21 días, te llevo paso a paso para tú desarrollarte, ser libre, ¿sí? Es una liberación de tu poder interno para precisamente establecer y construir tu autoimagen positiva y así atraer tus deseos. Y es maravilloso porque el acompañamiento aquí es clave. El acompañamiento es muy importante que tú lo tengas de un mentor, de un coach que te ayude a dar ese paso y esa transformación porque te motiva y te lleva por todo el proceso y te vas autodescubriendo con actividades y ese autodescubrimiento es el que va creando tu nueva realidad. Entonces vamos a empezar a leer, Bienvenido a la Zona Libre de Miedo. Solo aquellos que se han atrevido a creer que algo en su interior es superior a las circunstancias han alcanzado metas espléndidas. Bruce Barton. Bienvenido a la Zona Libre de Miedo. En las siguientes páginas aprenderás a desarrollar confianza en ti mismo, valor y determinación inquebrantables en cada área de tu vida. Enfrentarás los mayores retos y oportunidades de tu día a día sin miedo alguno y convencido de tu habilidad para lograr todo lo que te propongas. La buena noticia es que tienes un potencial extraordinario para el triunfo y la realización personal, así como para lograr prosperidad, ya que cuentas con más talento y habilidad natural de lo que podrías usar en mil vidas. Lo único que se interpone entre tus increíbles habilidades y tú mismo es el miedo, de todo tipo. Pero cuando termines este libro, tus temores habrán desaparecido para siempre. Por más de 25 años he estudiado a mujeres y hombres exitosos, buscando las características y cualidades que todos ellos tienen en común y que les han permitido alcanzar mucho más que el promedio de la gente. He leído infinidad de libros, artículos y estudios de investigaciones sobre el éxito y he llegado a la conclusión de que la cualidad base para triunfar en cada camino de la vida es la confianza que cada persona tiene en sí misma. Todo soñador que alguna vez ha logrado algo fuera de lo común ha tenido una mayor confianza en sí mismo que la gente con resultados promedios. Cuando tú creas tanto en ti mismo que sepas que tienes la capacidad de alcanzar casi cualquier cosa que de verdad quieras, tu futuro será ilimitado. La gran pregunta. Una mujer que escuchó uno de mis programas me escribió hace poco contándome que una de mis frases en aquella ocasión le cambió su perspectiva de vida. Y eso es importante. Cambiar nuestra perspectiva de la vida, de cómo estamos interpretando nuestra vida tanto internamente como lo que nos sucede afuera. Y ese cambio de perspectiva lo trabajamos con el método Vivo para Ser Libre que es muy importante porque tú empiezas ya, cuando tú sanas tu interior y te liberas y te encuentras con tus dones, con tus habilidades, con tus competencias creas un proyecto de vida. Y ese proyecto de vida empiezas a ayudar a otras personas con eso. Y así vas trabajando tu profesión también. Y vas creando algo tuyo, un emprendimiento. Pero primero te sanas tú. Primero te encuentras. Primero te fortaleces internamente. Tienes estrategias para trabajarte a ti mismo. Y luego ya empiezas a ayudar a otras personas cuando ya lo hayan logrado. Y este método es muy efectivo porque en 21 días se logra. Cuando esta mujer empezó a hacerse esa pregunta a sí misma una y otra vez todo su enfoque de lo que en realidad era posible para ella se expandió de manera dramática. Vio con claridad lo que en verdad quería ser, tener y hacer. Yo aquí le diría ser, hacer y tener. Primero se es, es una ley. Primero soy, me convierto en esa persona que quiero lo que quiere, que pide lo que quiere. Luego hago, tengo que hacer eso. Y luego tengo, luego tengo el resultado. Y al mismo tiempo se dio cuenta de que solo el miedo y la inseguridad sobre sus propias habilidades la estaban reteniendo. Entonces, miedo y eso es algo muy importante. Y tú, escribe ahorita si tienes miedo a tus habilidades. ¿Qué harías de otra forma si tuvieras éxito garantizado en cualquier empresa? ¿Qué tal si una fuerza superior te concediera el poder de alcanzar la meta que te propusieras? Para plantearlo de otra manera, ¿qué tal si no le tuvieras miedo a nadie ni a nada y te sintieras libre por completo para actuar en cualquier área que te proporcione un beneficio? El hecho es que si desarrollas la cualidad de la confianza inquebrantable en ti mismo, todo tu mundo será distinto. Confianza ilimitada en ti mismo. Con una mayor confianza en ti y en tus habilidades, te fijarías metas más altas, harías planes más ambiciosos y te comprometerías a alcanzar objetivos con los que hoy apenas sueñas. Darías los pasos que fueran necesarios para ganar más dinero y disfrutar de un estándar de vida más alto. Tendrías en mente una casa más grande, un auto mejor, un vestuario más sofisticado y vacaciones más excitantes. Querrías todo tipo de bienestar para tu familia y para quienes son cercanos a ti. Harías lo que en realidad quieres y te rehusarías a conformarte con los deseos y opiniones de otro. Definirías tu vida en tus propios términos y vivirías cada día exactamente de acuerdo con lo que tú quieres y no según lo que los demás quieren. Eso es muy importante. Tener el control de tu vida, no que otros tengan el control de ti, pero lo tienen porque tú emocionalmente se los has permitido. Con una mayor confianza en ti mismo serías alguien diferente en cada aspecto de tu vida personal y laboral. Puede que decidieras pedir un ascenso, un aumento, que incluso cambiases de trabajo de compañía y hasta de industria. Te moverías de inmediato para hacer lo que fuera que tuvieras que hacer con tal de estar en la ruta del éxito en tu carrera. Si estás en el sector de las ventas, llamarías a más gente. Llevarías a cabo presentaciones mejores y más poderosas. Harías más pedidos y cerrarías más tratos. Si estás en la gerencia, organizarías y reorganizarías tus recursos humanos y materiales para crear un ambiente de trabajo que se ajustara a tus metas empresariales a la perfección en vez de estar haciendo concesiones todo el tiempo para intentar complacer a una gran cantidad de gente en distintas instancias. Con una mayor confianza en ti mismo serías más osado, recursivo, más creativo. Estarías más dispuesto a experimentar con ideas y formas nuevas y diferentes de hacer las cosas. Te dispondrías a considerar alternativas inusuales y arriesgadas. Y te comprometerías por completo con proyectos que hoy siguen olvidados en el cuarto trasero de tu cabeza. Serías más poderoso, popular y persuasivo. Y bienvenido a donde quiera que fueras. Hablarías y todos escucharían tus opiniones. Te harías admirar, respetar y buscar por todo aquel que te conociera. El reconocimiento y las responsabilidades fluirían hacia ti por la confianza de la gente en tu habilidad para hacer hasta lo imposible por cumplir con tu trabajo. Se abrirían frente a ti posiciones de prestigio y estatus y la gente te ofrecería oportunidades y posibilidades que ahora ni te alcanzas a imaginar. Y eso es así. Pasar de un estado totalmente alejado de ti a un estado cercano a ti hace la diferencia en todo. O sea, que te acerques a tu ser, que te trabajes a ti mismo. Y todo eso se empieza a ver en tu exterior y se empiezan a abrir todas las puertas. Porque cuando tú trabajas en ti, trabajas luego en tu proyecto de vida, en eso que tú naciste. Con esos dones, esos dones únicos que tienes que puedes ayudar a otras personas. Y ahí las puertas se empiezan a abrir para ti, porque lo que te enfocas se expande. Empiezas a atraer a las personas adecuadas, a las situaciones correctas, todo. Lidiarías mejor con las dificultades. Con una mayor confianza en ti mismo, sabrás cómo lidiar de manera más eficaz con los problemas y las dificultades inevitables que surgen en el día a día. Pensarías todo el tiempo en términos de soluciones y en cómo tomar cada situación a tu favor. Te reirías de las adversidades que desaniman a la mayoría de la gente y que llevan las posibilidades de éxito a las ruinas del fracaso. Harías de tus limones una limonada. Te sentirías invencible e inconquistable. Con altos niveles de confianza en ti mismo, serías mucho más efectivo al lidiar con personas y situaciones difíciles. Podrías ser un negociador mucho más efectivo, capaz de pedir y obtener mejores precios, términos y condiciones en todo lo que compres y vendas. Te sentirías genial contigo mismo. Con una mayor confianza en ti mismo, creyendo de manera inquebrantable en ti. Nada te sería imposible, pero sobre todo te sentirías genial contigo mismo y realmente feliz en cada aspecto de tu vida al saber que en tu interior tienes la habilidad de dar los pasos adecuados y hacer los cambios que sean necesarios para asegurar que tu vida sea tal y como la quieres. Tendrías una enorme capacidad de control, que es el requerimiento fundamental para la felicidad, el bienestar y un desempeño máximo. Te sentirías como el dueño de tu destino y el capitán de tu alma. Con confianza ilimitada en ti mismo, te sentirías por completo determinado y a cargo de tu vida. Tendrías un sentimiento de fortaleza y poder y propósito y tu actitud mental sería positiva no solo hacia ti, sino hacia quienes te rodean y en todo lo que hicieras. Con una confianza sólida, sería sin duda un ser humano excepcional. Desarrolla confianza en ti mismo. Sin embargo, lamentablemente no es tan fácil. La mayoría de la gente tiene una confianza en sí misma limitada y muchos no la tienen en absoluto. El ser humano tiende a estar plagado de dudas sobre sus propias habilidades y se enfrenta a toda clase de miedos que puede imaginarse, en particular a lo desconocido. El sociólogo Abraham Maslow dijo que la historia de la humanidad es la historia de hombres y mujeres menospreciándose. La mayoría de la gente tiende a compararse a sí misma de manera desfavorable con los demás. Hay quienes se mortifican con sus propias debilidades y limitaciones y eventualmente se conforman con mucho menos de lo que en realidad son capaces. Pero si la confianza en sí misma y la autoestima que viene con ella es tan deseable, ¿a qué se debe que tan pocas personas tengan suficiente confianza en sí mismas para lograr el estándar de vida que en realidad les es posible? Existen mil razones, pero el descubrimiento tal vez más maravilloso sobre la confianza en sí mismo es que es una cualidad mental que puedes desarrollar y reforzar de manera sistemática y progresiva a través del tiempo, siguiendo las instrucciones que propongo en este libro. La buena noticia es que todo el mundo tiene una cierta cantidad de confianza en sí mismo, más en algunas áreas y menos en otras, y al trabajar sobre esa base es posible que si te lo propones te eleves hasta el punto en que te sientas por completo confiado en cualquier área que sea importante para ti. La gran ley, Aristóteles postuló la ley más importante que rige nuestra vida cerca del año 350. La llamó, antes de Cristo, la llamó principio de casualidad, principio de causalidad. Y proclamó por primera vez que vivimos en un universo gobernado por el orden y que hay una razón para todo lo que pasa. Mira esto que es muy importante. La llamamos la ley de causa y efecto y a menudo citada como la ley de hierro del destino humano. Esta ley tiene la capacidad de aprisionarnos en una celda hecha por nosotros mismos o de liberarnos al ofrecernos completa libertad, dependiendo de cómo la utilicemos. Dicha ley en sí, como la ley de la gravedad, es neutra. Esta ley de causa y efecto, que es a la vez una ley física y mental, establece que por cada efecto en nuestra vida hay una causa y causas específicas. Si hay un efecto del cual queramos tener más resultados, como más dinero o éxito, debemos rastrear la causa de tal manera que al producirla disfrutemos más de sus efectos. Si estamos en las ventas o en los negocios y tenemos éxito, debemos rastrear esos triunfos hasta identificar los pasos específicos que tomamos para alcanzarlos y a repetir esas causas disfrutaremos sin duda de los mismos efectos. Eso es muy importante. Piensa en algo ahorita que tú hayas logrado. ¿Cuáles fueron esas causas que te llevaron a ese efecto? Y esa ley también dice que si hay efectos que no queremos cosechar en nuestra experiencia de vida, ya sea tener sobrepeso, fondos insuficientes, problemas con la gente o condiciones de negocios negativas, podemos rastrear el efecto hasta sus causas y al removerlas o cambiarlas, alcanzaremos efectos o resultados diferentes. La ley de causas y efectos es tan simple y obvia que nadie la toma seriamente. Vivimos en un mundo y en un universo gobernados por la ley y no por la casualidad. Todo pasa por una razón. Ni el triunfo ni el fracaso son un accidente. Tienen causas específicas y cuando sabemos cómo repetirlas obtenemos los mismos efectos sin importar quiénes seamos. Es tan solo la manera en que el mundo funciona. Las raíces de una débil confianza en sí mismo. El mundo está lleno de gente que no está satisfecha con sus resultados y no obstante sigue haciendo y diciendo lo mismo, teniendo los mismos pensamientos y actuando de la misma manera cada día. Y sin embargo, se sorprende tener los mismos efectos negativos. Para Einstein, la locura consiste en seguir haciendo lo mismo y esperar obtener resultados distintos, pero eso jamás será posible. La ley de causas y efectos se aplica con igual validez a nuestros niveles de confianza, a nosotros mismos, a nuestro alrededor y a través de la historia de la humanidad. Hayan habido hombres y mujeres con niveles excepcionales de confianza que han alcanzado metas extraordinarias. Y al estudiar sus vidas e historias, encontramos que algunos de ellos crecieron con un incomparable grado de confianza en sí mismo, el cual aprendieron de sus padres en la etapa temprana de su niñez. Pero la mayoría empezó al mismo nivel al que empezamos casi todos, con profundos sentimientos de inferioridad e incompetencia. A causa de críticas destructivas, falta de amor y otros errores que los padres cometen con nosotros en la infancia temprana, crecemos con sentimientos disminuidos de autoestima, con poca confianza en nosotros mismos y con la sensación de no ser lo suficientemente buenos en comparación con los demás. Con su autoestima baja, muchas personas trabajan hoy bastante duro en su exterior para alcanzar el éxito. Y a pesar de ello, cuando lo hacen en el fondo, se sienten como impostores. Este llamado miedo al éxito es en realidad un sentimiento de mérito, del que no parecemos capaces de deshacernos. Sin importar cuánto logremos, muchos triunfadores y exitosos repiten la frase de la canción de Peggy Lee, esto es todo, cuando miran a su alrededor y observan sus hogares y sus autos. Esto es todo, o sea, no se conforman. Todos queremos ser felices. Lo que la gente quiere más que cualquier cosa es solo sentirse bien consigo misma. Todos queremos ser felices y positivos y tener una sensación de bienestar. Sobre todo, lo que en verdad queremos es paz mental. Y eso solo lo puedes disfrutar cuando confías en tu habilidad para lidiar de manera eficaz con los requerimientos de la vida frente a tu familia, tus amigos, tu trabajo, tus clientes, tus actividades sociales y en todo aquello en lo que estás involucrado. La ley de causa y efecto nos dice que si queremos disfrutar el efecto de la confianza en nosotros mismos, necesitamos involucrarnos en causas en las que nos sintamos por completo confiados. Si logramos descubrir cuál es ese orden en que los hombres y las mujeres que confían en sí mismos, piensan, dicen y hacen, y después hacemos eso mismo, entonces más adelante obtendremos esos dichosos resultados y nos sentiremos de la misma manera. Y al final seremos imparables. Y eso es lo que yo aprendí en el método vivo para ser libre que yo les enseño. Precisamente aprendí una estrategia, un método para llevar a mi día a día nuevos hábitos, estrategias espirituales de crecimiento personal, de desarrollo profesional, de la metafísica, de la energía de nuestro ser, de la física cuántica, de la epigenética, de la neurociencia, para poder hacer esos cambios internos y conectarme con la abundancia, con la prosperidad, con el amor, con el servicio. Primero me puse atención y al ponerme atención se desarrolló todo este proyecto de vivo para ser libre. Y yo ya estoy aquí enseñándote. Entonces, entrenamiento de maratón mental. A menudo para la gente es difícil creer que las cualidades mentales se desarrollan así como las cualidades físicas. Si este fuera un programa sobre cómo correr una maratón y yo te estuviera ofreciendo entrenarte día a día durante los siguientes seis meses para correr tu maratón, te darías cuenta en algún punto del entrenamiento de que cada persona que no corre profesionalmente tiene la capacidad de pasar, para pasar de estar afuera de forma, a correr una maratón de 42 kilómetros en seis meses, siempre y cuando se someta a un entrenamiento disciplinado. Y eso es muy importante, la disciplina. La disciplina en alcanzar nuestras metas, en desarrollarnos, ¿sí? La disciplina es muy importante. Hoy día incluso hay hombres y mujeres entre sus 50 y 60 años que corren maratones con este tipo de entrenamiento. Lo que este libro hará por ti será someterte a un maratón mental. Este maratón no será ardua ni dolorosa a nivel físico, como un maratón físico, pero requerirá una enorme cantidad de trabajo. Eso es importante que tú te dediques a ti. Media hora, una hora al día. Con el método que dura 21 días, te dedicas media hora, una hora. Está perfecto. Y en 21 días, hacer la transformación. Al cuarto, tercer día, piensas distinto. Si sigues estos principios prácticos y comprobados, extractados de la vida y comportamiento de la gente más poderosa, tendrás la confianza en ti mismo que deseas alcanzar para cualquier meta. Vamos con el capítulo 1. La base de la confianza en sí mismo. No hay nada bueno ni malo, sino que es el pensamiento humano el que lo hace parecer así. William Shakespeare. Tus pensamientos y sentimientos sobre ti mismo y sobre todo lo que puedes y no puedes hacer son la suma total que resulta de la experiencia y el condicionamiento que has tenido en tu vida. Y en general, tienen poca relación con lo que en realidad es posible para ti. En desarrollo personal, hay un principio, una ley del devenir que dice que cada persona está en un proceso continuo de devenir o evolucionar y crecer en la dirección de sus pensamientos dominantes. La ley del devenir, la puedes escribir para averiguar de qué trata. Tu cuerpo también está en un estado de devenir, a un ritmo normal. Aquí puedes saber cuál es esa ley, pero si quieres profundizar más, búscala. A un ritmo normal de muerte y reabastecimiento de tus células, tienes un cuerpo nuevo cada siete años. Mientras la evolución física, o sea, el devenir de tu cuerpo, se efectúa a través de la comida que pones en tu cuerpo, tu evolución mental y devenir está en amplia medida determinados por los pensamientos que pones en tu mente. Y eso también lo hacemos con el método vivo para ser libre. Yo te enseño a ti a comer, a alimentarte de forma saludable. Cuando yo empecé mi crecimiento espiritual, yo empecé a dejar las carnes, la carne roja y la carne blanca. Y empecé a ver, ok, yo me gradué como chef internacional. Y tú sabes que estos platos son deliciosos de carne y todo eso, cerdo, pollo. Y yo dije, ¿ahora cómo voy a reemplazar las carnes? Entonces empecé a averiguar, a investigar y empecé a entender cómo complementar un plato de comida vegetariana. Y hoy en día soy vegetariana y les enseño a sustituir las carnes. Si ustedes quieren, si no, no. Pero les enseño a complementar los platos. También les pongo pollo, si quieren pollo, pues esto. Si quieren proteína vegetal, esto. Eso es muy importante hacerlo porque todo lo que le metes al cuerpo, pues obviamente te va a afectar en tu salud. Y también el tema del rejuvenecimiento. O sea, la edad va llegando, el envejecimiento. Entonces, entre más alimentes tus células, tanto a nivel de la alimentación como de la mente, vas a vivir un cuerpo sano, un cuerpo que a la larga va a hacer tardar ese proceso de envejecimiento. Te conviertes en lo que piensas. La ley de la concentración dice que cualquier pensamiento con el que te obsesiones se convierte en tu realidad. Cualquier cosa sobre la que pienses durante un tiempo suficiente y con la suficiente intensidad a la larga se convierte en parte de tus procesos mentales ejerciendo su influencia y poder en tu actitud y comportamiento. Si todo el tiempo tienes pensamientos de audacia, valentía y asertividad, de manera progresiva te volverás más audaz, más valiente y más asertivo. Entonces, esta ley de la concentración me parece muy interesante. Entre más pienses en la persona que quieres ser con las cualidades que te gustaría tener, más la vas a implantar en lo profundo de tu subconsciente y allí esos pensamientos se convertirán en parte de tu evolución actual. Eso lo trabajamos en el método vivo para ser libre también, porque vamos hacia el subconsciente, vamos a sacar toda esa basurita que hay ahí para reprogramarla con nueva información, la información de ti, porque este proceso es personal, personalizado. El método es para todo el mundo, pero se hace a nivel individual y cada ser es distinto, con diferentes características, necesidades, deseos. Y el método se adapta a ti completamente para hacer esa transformación que tú estás buscando, que te encuentras contigo mismo y empiezas a trabajarla y a crear esa nueva realidad para ti. En ese sentido, eres alguien que se ha hecho a sí mismo. Estás donde estás y eres lo que eres a causa de los pensamientos que has permitido que ocupen tu mente. Sobre lo que sea que hayas estado cavilando en los últimos meses y años, te has convertido y eres ahora mismo el resultado de todos esos pensamientos. No solo te has convertido en quien eres hoy, sino que además continúas con ese trabajo de autoconstrucción, con cada pensamiento que tienes. Dado que este es un hecho ineludible de la vida, lo más inteligente que puedes hacer es pensar con persistencia en los pensamientos que se ajusten al tipo de persona que te gustaría ser. El crecimiento personal no es fácil. Sin embargo, uno de los descubrimientos más profundos en toda la historia de la humanidad es saber que el pensamiento es creativo. Los pensamientos que mantienes en tu mente producen otros del mismo tipo. Lo mismo engendra lo mismo. Tus pensamientos se vuelven tus realidades. Te conviertes en lo que piensas la mayor parte del tiempo. No puedes albergar un tipo de pensamiento y experimentar otro tipo de existencia. La ley de causa y efecto funciona a la perfección en todas partes y siempre para todo el mundo. Por lo tanto, el desarrollo de una confianza imbatible empieza con que tomes control total, sistemático y resuelto de los contenidos de tu conciencia para que logres entrar en la disciplina de pensar de manera repetida en todo lo que deseas y mantengas tu mente alejada de lo que temes. Toda la vida procede de adentro hacia afuera y eso es vital. Yo hoy vivo, cada vez que viene así un temor, un miedo lo saco, lo elimino, lo reemplazo por lo que sí quiero para mí, por lo que quiero vivir, por el próximo paso que viene. Es quitarte el temor, pero eso es con entrenamiento. Por eso es muy importante un mentor, alguien que te lleve paso a paso para tú desarrollar ese poder en ti, esa transformación y que parte todo lo que te pesa y que lo hagas consciente porque no somos conscientes de lo que nos está estorbando, de lo que nos está limitando. El mentor es clave para ayudarte a verte a ti mismo y cambiar con una estrategia efectiva en tu día a día para hacer el cambio. Toda la vida procede de adentro hacia afuera, del interior al exterior. La ley de la correspondencia, quizá una de las más importantes de todas las leyes mentales, esta es otra ley de la correspondencia, que es muy interesante que también la busques. Quizá una de las leyes más importantes de todas las leyes mentales afirma tu mundo exterior será un reflejo de tu mundo interior. Lo que ves en el exterior es en gran medida lo que está pasando en tu interior. Eso no solo es cierto para ti, sino también para todos los que te rodean. Tu vida interior se refleja en tu vida exterior. Muchas veces vemos gente que parece muy simpática y agradable en el exterior, pero que suele tener problemas continuos en su vida personal y profesional. Y nos preguntamos, ¿cómo es que eventos tan desafortunados le pasan a gente tan agradable? El hecho ineludible es que con algunas excepciones, la mayoría de lo que una persona experimenta en su vida exterior corresponde con exactitud a algo que está pasando en su vida interna, a algo que rara vez tú sabes y que suele ser de otra manera distinta como tú la estás viendo. La verdadera felicidad y el éxito provienen de llevar tu existencia en armonía con las leyes que gobiernan tu ser. Y aunque esas leyes sean invisibles, son como la ley de gravedad, que también es inevitable, pero que ha de ser violada solo a riesgo propio. La gente feliz es aquella que obedece. Y sigue las leyes de la naturaleza y vive de acuerdo a estas leyes de la naturaleza. Y estas son las leyes que yo les enseño a aplicar en su vida diaria. Las leyes de la naturaleza. Con el método vivo para ser libre. Empieza con tu vida interior. Si quieres disfrutar de confianza externa en ti mismo, debes practicar. Los hombres y mujeres con la confianza más sólida en sí mismos son quienes tienen una claridad absoluta sobre lo que creen que es correcto, está bien y vale la pena. Todo lo que hacen o dicen es una expresión de sus convicciones más íntimas. Todo tu mundo puede derrumbarse a tu alrededor, pero mientras sepas que estás haciendo lo correcto, tendrás una profunda sensación de calma que se manifestará en una actitud de confianza y control en cualquier situación. Tendrás muchos altibajos en la vida, pero lo más importante es que te mantengas fiel a ti mismo. Pues como dijo Shakespeare, siendo fiel a ti mismo no podrás ser falso con los demás. Determina tus valores. El punto de partida para desarrollar altos niveles de confianza en ti mismo y convertirte en un ser humano superior es reflexionar y decidir cuáles son tus valores. Las personas con resultados superiores son aquellas que se han tomado el tiempo de decidir con claridad en qué creen y en qué orden. Y luego han organizado su vida para que todo lo que hagan refleje esos valores. Hace poco me dirigí a 150 miembros de la Fuerza de Ventas a nivel nacional de una compañía muy exitosa. Esta compañía comenzó siendo una idea y ha crecido rápidamente en un mercado en extremo competitivo, haciéndose muy rentable. Toda la gente en la reunión era bastante positiva y animada y había en ellos una bondad especial. Cuando hablé sobre eso, el presidente de la compañía me mostró la declaración de valores que los ejecutivos de la compañía prepararon antes de empezar las operaciones. Se trataba de dos páginas de valores y principios que se le dan a cada miembro de la compañía cuando se vincula a la empresa. Esas dos páginas fueron reducidas después a tarjetas plastificadas que cada uno carga en su billetera o bolso. El presidente me contó una historia. Dijo que cuando dos o más personas dentro de la compañía tienen dificultades con una decisión de cualquier tipo, incluso durante conversaciones telefónicas, sacan sus tarjetas plastificadas que describen los valores corporativos, revisan los valores juntos, uno por uno, y comparan las distintas opiniones disponibles con cada valor. Cualquiera que sea la decisión que al final toman, pasan siempre la prueba de sus valores sin excepción. Wow, qué bonito eso, hacerlo con la familia, ¿no? Entre todos, determinar los valores y en momentos de discordia sacar esos valores y respetarlos. Valores en los negocios. Cuando conduzco un ejercicio de planación estratégica para una corporación, los ejecutivos de dicha corporación tienden a escoger la integridad como el valor más alto y como el principio de organización más importante. En mi experiencia, casi cualquier entidad escogerá la integridad como uno de sus principales valores. La palabra integridad, de acuerdo al diccionario, significa perfecto, completo, unificado, un todo, un todo único, sin manchas o fallas. Ser íntegro. Tenemos que cultivar la integridad en nosotros mismos. Soy un ser íntegro. Esa es una buena lección, pero en realidad la integridad es más que un valor, es la única cualidad mental que asegura y garantiza todos los demás valores que escogemos. Claro, los engloba a todos. Los resultados económicos y personales de los individuos y las corporaciones con valores claros siempre tienden a ser superiores que aquellos de compañías e individuos cuyos valores son vagos o poco claros. Aclara tus valores personales. Tu punto de partida hacia una mayor confianza en ti mismo y en tu grandeza como persona es, antes que nada, aclarar los valores más importantes para ti. ¿Qué crees ahora? Puedes pensar en ti. ¿Qué vas a defender y, sobre todo, qué no vas a defender? ¿Por cuáles valores de los que apoyas estás dispuesto a sacrificarte? ¿Por qué valores pagarías o sufrirías o tal vez incluso morirías? ¿Valoras tu familia, Dios, tu salud, tu trabajo, carrera? ¿Valoras principios como la libertad, la compasión por el menos afortunado o el respeto por la vida? ¿Crees en la honestidad, la verdad, la sinceridad, el trabajo duro y el éxito? ¿Cuálquiera que sean tus valores o pésalos y escríbelos? Puedes poner pausa y escribir tus valores. ¿A quién admiras más? Un ejercicio útil es pensar en hombres y mujeres actuales o del pasado a quienes admires muchos. ¿Qué cualidades o atributos en ellos consideras que son los más importantes? Si pudieras ser como alguno de ellos, ¿cuáles de sus cualidades te gustaría practicar más? Cuando miras a tu alrededor a la gente que admiras, ¿qué cualidades de quienes te rodean consideras que son las más importantes? ¿Qué cualidades buscas en tus amigos y asociados cuando estás tratando de decidir si te vas a involucrar profundamente en ellos? ¿Cuáles crees que son las cualidades fundamentales o los valores que sustentan tus relaciones personales y de negocios? ¿Cuáles son tus valores? Y eso es muy importante. Yo me pongo a pensar en quién admiro yo. Yo admiro a dos mujeres, a Lady Di y a Shakira. Lady Di por su humildad, por su coraje. En medio de esa vida tan triste, que a la final consiguió el amor y la felicidad y pasó lo que pasó. Pero en su vida fue, dio, entregó mucho amor y se preocupaba mucho por los demás, por ayudar. Entonces, eso es ser humilde, su humildad, su nobleza. Y Shakira por el coraje y su fortaleza y su desarrollo como mujer, como empoderada. Además, ella es una mujer muy honesta porque todas sus letras las hace según la historia y no le da miedo, no le da pena lo que piensen sobre ella. Entonces, cada letra te intriga porque ella está narrando su historia, su historia, las cosas que le pasaron y le pasan, ¿no? Y así ha cautivado a la gente. Ahora, ¿tú a quién admiras? Pon pausa. Dime a quién admiras. Escribe. Y si quieres, responde debajo de este video. ¿A quién admiras y cuáles son tus valores? Y te leo y te respondo. Los valores no son negociables. Cuando escoges un valor, si se va a convertir en uno de tus valores, debe volverse inquebrantable. O es un valor fijo y vives cada parte de tu vida consciente de él. O no es uno de tus valores. No puedes tener un valor cuando te resulta conveniente y ponerlo a un lado cuando no lo es. No puedes tener un poquito de integridad. Debe ser toda o nada. El acto de seleccionar tus valores también es el acto de enunciar de manera clara para ti mismo y a veces para otros, como quieres exactamente que sea tu vida a partir de este momento. Una vez has seleccionado un valor y lo declaras como uno de tus principios unificadores, estás diciendo, en efecto, que se trata de algo en lo que nunca vas a ceder. Y en la medida en que te adhieras a los valores que tú mismo seleccionaste, esa será la medida de tu carácter y tu verdadera calidad como ser humano. La confianza inquebrantable en ti mismo proviene del compromiso, también inquebrantable con tus valores. Cuando en el fondo sabes que nunca vas a pasar por encima de tus principios más altos, experimentas un profundo sentido de poder personal que te permite lidiar de manera abierta y honesta y con absoluta confianza en ti mismo en todas las situaciones humanas. Eso también lo trabajamos con el método vivo para ser libre. Aclaración de valores. Si estás teniendo alguna dificultad aclarando tus valores, un ejercicio muy útil es tomarte un tiempo para escribir tu propia elegía mortuoria. Imagina que todos a quienes conoces y quieres están reunidos en tu funeral para presentar tus condolencias y el sacerdote les lee tu elegía y en ella describe la persona a la que te convertiste a lo largo de la vida. Y no solo describe los logros que alcanzaste y cómo contribuiste en la vida de otros, sino también lee las virtudes, los valores y cualidades con los que fuiste conocido por todos. Este obituario puede convertirse en tu visión de la clase de persona que quieres ser y constituir el compendio de valores por lo que quieres guiarte. Nadie es perfecto y todos tenemos un largo camino que recorrer para vivir de acuerdo con nuestros valores más altos. Pero el hecho mismo de escribir tu obituario ejercerá una poderosa influencia en cada cosa que hagas después de ello. Tanto consciente como inconscientemente estarás inclinado a vivir y actuar más y más como la persona que describiste en el testamento final. Organiza tus valores. Cuando hayas decidido cuáles son tus valores, tu trabajo aún no habrá terminado. Ahora tienes que organizarlos en orden de prioridad. Necesitas decidir cuál es más importante, cuáles le siguen. Si escribieras cada uno de tus valores en pequeños papelitos y luego tuvieras que botar todos los papeles excepto uno, ¿con cuál te quedarías? Este se convierte entonces en tu valor principal, el que tiene prioridad por encima de todos los demás. ¿Cuál sería tu segundo valor más importante, el tercero, el cuarto? Y así sucesivamente. Tu orden de prioridad es en extremo importante para determinar qué tipo de persona eres y qué clase de vida llevas. Muchos organizan sus valores siendo Dios el primero, su familia el segundo, su salud el tercero, su carrera el cuarto y el quinto tal vez el éxito. Una persona con ese orden de valores está diciendo que cuando la cosa se ponga seria siempre va al primer valor con mayor prioridad, por sobre todo los que tengan menor prioridad. El orden de valores te obliga a escoger. Si tu familia viene antes que tu salud o tu trabajo, siempre sacrificarás tu salud o tu trabajo por el bienestar de tu familia. Si tu orden de valores cambiaría y tu trabajo o tu éxito financiero viniera antes que tu salud, estarías diciendo que sacrificarías tu salud si eso fuera necesario para avanzar en tu carrera. He conocido gente en los negocios que pone el éxito laboral por encima de su familia en su orden de prioridades y cuando han tenido que escoger entre uno o el otro prefiere su trabajo en bases regulares por encima de pasar tiempo con su cónyuge y sus hijos. En consecuencia, tanto los matrimonios como las carreras se han visto en serios problemas. Escoger tus valores y ponerlos en orden de importancia, de hecho, crea una estructura mental que te permite tomar decisiones más sabias y hacer elecciones óptimas en cada área de tu vida. Integridad reconsiderada. El principio de integridad o la adherencia a tus valores parece ser una ley del universo. Cuando violas o comprometes tu integridad por cualquier cosa, parece haber un gran poder o una gran fuerza de retribución que no te permitirá salirte con la tuya. La integridad es un requisito absoluto para una vida exitosa. Un fallo en la integridad o en comprometer tus valores no solo parece acarrear un castigo a la altura del crimen, ya sean los negocios, la política o la vida personal, sino que genera un alto nivel de estrés, infelicidad y confusión interna en la vida del infractor. Esta necesidad de integridad absoluta requiere que vivas en la verdad, con toda la gente y bajo todas las circunstancias. Vivir en la verdad significa que nunca vives en una mentira, que jamás comprometes tu integridad por un trabajo, ni por un dinero, ni por una relación. Significa que siempre haces y dices lo que sabes que está bien y es cierto, sin importar el costo-beneficio a corto plazo. Vivir en la verdad quiere decir que no finges ni te autoengañas, que enfrentas tu vida, tus relaciones y tus circunstancias tal como son y no como te gustaría que fueran. Vivir en la verdad significa que nunca permaneces en una situación que te hace infeliz o que sientes por alguna razón que está mal para ti. Establece la tranquilidad como tu principio más alto. Vivir en la verdad significa que estableces la tranquilidad como tu meta más alta y como tu principio esencial de organización. Por tanto, escoges todas tus otras metas siendo consecuente con esto. Nunca comprometes tu tranquilidad por nadie ni por nada. Haces y dices solo aquello que sientes por completo que es correcto para ti. Aceptas del todo tus propios pensamientos y sentimientos, sean los que sean y cambias de manera sistemática cada parte de tu vida que no te esté dando tranquilidad. De esta única manera disfrutarás de los altos niveles de confianza en ti mismo que todo individuo de calidad superior experimenta. Es al insistir en que todo lo que hagas te permita vivir en paz contigo mismo, que te sentirás realmente bien y sostendrás con éxito todas tus relaciones. Tus valores solo se expresan a través de tus acciones. Vivir siendo consecuente con tus valores es la clave para tener felicidad, armonía, bienestar y altos niveles de confianza en ti mismo. Esto nos trae al último punto de este capítulo, tal vez el más importante de todos. Tus verdaderos valores solo son expresados a través de tus acciones de lo que haces. Puedes saber qué es en lo que en realidad crees al observar lo que haces en una situación en la que tengas que tomar una decisión. En especial sea cuando estás estresado y te llaman de dos direcciones a la vez con exigencias y responsabilidades opuestas, es ahí que se revelan tus verdaderos valores. La acción que emprendes en cualquier situación te dirá cuál de tus valores es predominante o si tienes valores en lo absoluto. No es lo que dices, esperas, deseas o tienes la intención de hacer, sino lo que haces, lo que en verdad cuenta tus elecciones sobre las acciones que emprendes te dicen sin duda quién eres en realidad. De hecho, sabrás cuáles han sido tus valores en el pasado al mirar hacia atrás y observar qué hiciste bajo estrés cuando tuviste que tomar una decisión importante. Escuchaste a tus ángeles de la guardia o seguiste tus valores por una ventaja a corto plazo. Una persona que dice que su familia viene primero y que luego tienen que escoger entre trabajar hasta tarde o ir a una obra de teatro del colegio, una actividad deportiva de su hijo y que escoge las necesidades de su hijo sobre las demandas de su jefe es alguien que de verdad está viviendo de manera consecuente con sus valores más importantes. Todo el mundo ha tenido la experiencia de abandonar un trabajo o una relación, incluso cuando involucraba un sacrificio considerable porque era lo correcto aunque fuera doloroso, si te ha pasado es probable que recuerdes lo bien que te sentiste como resultado de tu decisión totalmente. La ley de la reversibilidad. El hecho de que tus verdaderos valores solo se expresen a través de tus acciones nos trae un principio mental poco conocido llamado miren anote eso la ley de la reversibilidad que interesante la cual argumenta que así como los pensamientos y sentimientos conllevan acciones consecuentes con esto este principio es irreversible y las acciones que son consecuentes con valores particulares o creencias de hecho llevan a los pensamientos y sentimientos que hubieran desencadenado esas acciones. Lo que esto significa es que incluso si empiezas con una carencia de una determinada cualidad pero actúas de manera deliberada como si ya la tuvieras con el tiempo crearás en ti esa cualidad mental que corresponde a la acción. El doctor William James de Harvard lo explica así la acción parece seguir a los sentimientos pero en realidad acción y sentimientos van juntos y al regular la acción que está bajo un control más directo de la voluntad regulamos el sentimiento de manera indirecta que no lo está. Wow que interesante esto del sentimiento primero la emoción luego el sentimiento y luego la acción eso te lo enseña también Baru Espinosa yo enseño la filosofía de Baru un gran filósofo le dicen el filósofo de la alegría de los deseos y él habla de Dios pero el Dios en libertad eso es otro tema por aquí puedes encontrar videos de esto y en TikTok por vivo para ser libre el principio de actúa como si es posible incorporar más valores a tu conjunto de valores al actuar como si ya lo tuvieras así desarrollarás por ejemplo integridad valentía compasión confianza etcétera al comportarte como si ya contaras con ellas entre más actúes el papel en especial cuando demuestras esas cualidades en situaciones de estrés o cuando quisieras hacer o decir otra cosa más pronto esas cualidades se convertirán en una parte permanente de tu maquillaje mental entre más practiques buenos valores más rápido te convertirás en una persona realmente superior las claves para desarrollar una confianza inquebrantable en ti mismo que harán que todo lo demás sea posible para ti son el autocontrol el dominio propio y la autodisciplina escribe ahí autocontrol dominio propio y autodisciplina wow fuerte fuerte esta palabra la confianza en ti mismo viene de forma indirecta al decir de hacer lo que dices y de practicar comportamientos que nos llevan a sentir confianza el comportamiento más importante del desarrollo personal es vivir de manera consecuente con los valores individuales más importantes para cada oportunidad el principio de resistencia en el desarrollo mental también rige el principio de resistencia al desarrollar músculos mentales en especial el músculo mental o la cualidad de la confianza en ti mismo puedes usar este principio para acelerar tu propio desarrollo cuando ejerces dominio propio y te disciplinas para hacer o decir lo correcto en especial en situaciones de estrés creas resistencia a tus tendencias naturales esta resistencia genera fricción este es el mismo tipo de fricción o calor que al aplicarse a un crisol que contenga químicos hará que los químicos se cristalicen y adopten una nueva forma cuando creas fricción mental al resistir tus tendencias naturales y haces lo que sabes que es correcto verdadero y de acuerdo con tus valores más importantes en especial en una situación difícil el calor mental hace que tus valores se cristalicen a un nivel más alto y con el tiempo se vuelvan parte de tu carácter desarrolla tu fuerza interior cada cualidad humana está sujeta a esta misma fórmula una vez has resistido con una gran adversidad eres siempre capaz de resistir dificultades menores una vez has actuado con valor en una confrontación mayor siempre sabrás actuar con valor para enfrentar confrontaciones menores cada vez que te comportas con honestidad cuando hay mucho en juego después serás capaz siempre de comportarte honestamente cuando estás lidiando con situaciones que implican riesgo menores la base de la confianza en ti mismo de la osadía y de las actividades es una profunda confianza interior cimentada en el hecho de vivir con total integridad y someterte a la disciplina de ser consecuente con tus valores más importantes en cada situación cada vez que haces esto te sientes positivo feliz y muy bien contigo mismo tus comportamientos se cristalizarán después en tu personalidad y serán una parte permanente del ser humano excepcional en el que estás en proceso de convertirte ejercicios de acción haz una lista de los tres valores más importantes que gobiernan tu vida personal haz una lista de los tres valores más importantes que practicas en tu trabajo y en tu vida laboral haz una lista de tres personas presentes o que ya fallecieron con las que más te gustaría pasar una tarde ¿por qué te gustaría una tarde con ellas? ¿sobre qué te gustaría hacerles preguntas o conversar? ¿por qué esas tres personas querrían pasar una tarde contigo? ¿cuáles son tus cualidades más admirables? describe tres ocasiones en las que hayas vivido de acuerdo con tus valores más altos cuando hubieras podido ser él ¿qué vas a hacer que sea distinto a partir de ahora para asegurar que tus valores y acciones están en armonía? bueno hemos terminado esta parte está espectacular uno cambia cuando uno hace la acción entonces vamos a continuar si no me sigues aún sígueme ve a mi canal suscríbete también aquí abajo te dejo el link sígueme en mis redes sociales vivo para ser libre tanto en instagram como en tiktok y te voy a dejar aquí también un link para que te unas a la comunidad de whatsapp si deseas que te siga guiando y participes de los eventos gratuitos que hago constantemente por aquí Vanessa Cárdenas mentor al ser y guía espiritual a tus servicios gracias 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 Gracias.